Gracias, señora Presidenta. Estamos viviendo un tiempo de profundos cambios sociales con un alto impacto en el presente y un promisorio futuro. La Asignación Universal por Hijo es uno de los avances más importantes de nuestro sistema de seguridad social y sin dudas uno de los grandes logros de este proceso político que conduce nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que tuviera como comienzo con el Presidente Néstor Carlos Kirchner allá por el año 2003. Lo que atrás fue un proyecto, lo que años atrás fue un proyecto de ley, hoy es una política pública de alto impacto social que como legisladores debemos custodiar. Sin duda alguna estamos en presencia de una herramienta que ha mejorado la distribución del ingreso, asegurando la alimentación y los estudios de los niños más desposeídos. Los datos estadísticos hablan por sí solos, señora Presidenta. Este año se dispondrán de 35 millones de pesos para atender a 3.573.598 asignaciones familiares, lo que implica casi el 2% del presupuesto nacional. En mi provincia, Santiago del Estero, hacia fines del año pasado, se habían otorgado 123.534, algo inédito en la historia de Santiago. Si abordamos la inclusión social, hay que remarcar que ha sido muy importante la inversión y su influencia directa y altamente positiva. Los datos de mi provincia son muy elocuentes. Con el programa de inclusión digital Conectar Igualdad, los docentes y alumnos secundarios ya recibieron 82.291 netbooks repartidas en 224 establecimientos educativos. Por su parte, ya son 15.922 jóvenes santiagueños los que están cobrando progresar. Acerca de las jubilaciones y pensiones, hay en la actualidad más de 100.000 adultos mayores que reciben haberes previsionales, duplicando las cifras del 2003. Y en cuanto, así también, futuras mamás, hay 2.935 con la asignación por embarazo para protección social. Asimismo, las asignaciones familiares para trabajadores ascienden a 52.300. Todos estos datos nos muestran cómo la asignación, la seguridad social, es una política pública que enorgullece porque claramente les da a los que menos tienen para distribuir la riqueza en forma equitativa. Los investigadores del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, CEDLAS, afirman que el programa ha tenido un significativo impacto reductor sobre los niveles de pobreza y desigualdad y resultados alentadores sobre el nivel de asistencia escolar. En particular, respecto a la movilidad de las asignaciones familiares, quiero señalar que es una medida protectiva, una reforma de segunda generación que no cabe duda corresponde a un verdadero estado de bienestar y garantiza la universalización y el efectivo goce de los derechos adquiridos. Tal como dijo nuestra Presidenta, para que el aumento se produzca en forma automática y no esté sujeto a alguien que quiera licuar este beneficio mediante la no concesión de aumento para que con el tiempo la asignación universal por hijo pase a ser un recuerdo. Finalmente, quiero adelantar mi voto positivo, señora Presidenta, remarcando y resaltando que debemos seguir trabajando en este rumbo en pos de mejoras de una mayor seguridad social, que debemos reconocer los hitos, protegerlos, porque sin duda alguna van a ser verdaderas políticas de Estado que de esta manera podamos erradicar la pobreza de nuestros pueblos. Muchas gracias.